Hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal El día de hoy les voy a compartir este diseño que es súper bonito, es un diseño en color dorado Un diseño que quedaría súper lindo para una primera comunión o una boda Vamos entonces a comenzar aplicando una gotica de esmalte blanco y a esa gota de esmalte blanco le vamos a aplicar una gota de base Esto lo hacemos para que el blanco no quede tan concentrado, sino que se vea como más lechocito, más transparente Vamos a estar esmaltando con este esmalte estas dos uñas Nos debe ir quedando de esta manera Luego vamos a dar una segunda capa Y con este mismo esmalte blanco que creamos Vamos a estar haciendo una difuminacióncita en forma como de marmoleadito Vamos a aplicar primero base en todas las uñas Porque voy a estar colocando unas colitas de sirena y glider Entonces necesito que esta se me adhiera utilizando la base como adherente Vamos a ir colocando todas las colitas de sirena Y después de que las ubiquemos bien vamos a colocar el glider en los espacios Así como lo están viendo aquí Yo me ayudo para hacer esto de un pincel pequeñito delgadito Y miren aquí como va quedando Vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra uña Vamos a hacer esto de un pincel pequeñito de sirena Y miren como nos va quedando Ahora vamos a utilizar el primero el glider Y lo vamos a colocar en las uñas blancas Solamente en la zona de cutícula Y luego voy a ir colocando las colitas de sirena Luego de que ya apliquen todo como quieren que quede Vamos a curar en lámpara por 30 segundos Vamos a sacar de lámpara Y vamos a encapsular con top coat o gel de construcción Yo en este caso lo voy a hacer con top coat Ahora con la mezcla que preparamos Y con el mismo pincel plano Con el que lo aplicamos en las otras uñas Vamos a estar haciendo esta aplicacióncita Debe quedarnos así como medio puesta Y la dejamos que se vaya esparciendo Necesitamos es que se nos vea como solamente ciertas partes con dorado No quiero que se vea todo con dorado Sino algunas partecitas Y luego de que ya hagamos esto Cubramos en lámpara Y una vez que saquemos de lámpara Tomamos painting gel Con el painting gel lo que vamos a hacer Es que vamos a estar contorneando la zona de cutícula Con un pincel liner Haciendo esta línea curva En esta zona Y hacemos lo mismo en la otra uña Y en la parte donde hicimos la especie de marmoleadito Ahí vamos a tratar de delinear de manera dispareja Este diseño es súper facilito Pero queda muy bonito Como para aquellas personas que no les gusten las cosas tan Como tan trabajadas O sea es un diseño súper rápido Súper fácil Y la verdad me pareció que quedó muy bonito Pero para una ocasión como así especial Aquí voy a estar delineando un poquito Haciendo algunas líneas Como más oscuras Algo así Quiero que me quede Algo no No bien trabajado Eso es lo que quiero como lograr Y que se alcance a ver también El doradito que apliqué en el fondo Y miren como nos va quedando aquí Ahora luego curamos en lámpara Y luego de que ya saquemos Ese sería el resultado Miren como se ve de bonito El encapsulado bajo el blanco Lechoso Y listo mis amores Si les gustó este tutorial Regálenme un comentario Y un like Un besito mis amores Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!